Bienvenidos a la Universidad Continental. El que les habla, director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica, Carlos Alberto Coaquira Rojo, los saluda cordialmente. Mis datos de contacto para atención en cualquier asunto académico son, bueno, en calidad director de esta Escuela Académico Profesional. También tengo la fortuna de ser ingeniero mecánico, así como ustedes están haciendo los estudios en esta universidad. Tengo la colegiatura, la membresía ASME, la membresía IEEE, evaluador internacional de acreditación. Mi correo electrónico para la información necesaria es secoakira.edu.pe. Mi número celular corporativo, 942-037-997. El horario de atención es de lunes a viernes, en mañanas de 10 a 13 horas, por las tardes de 16 a 18 horas, y nos ubicamos en el pabellón administrativo tercer piso, Avenida San Carlos, 1980, en la ciudad de Huancayo. Bienvenidos a la Universidad Continental. Me despido con un cordial saludo. Hasta pronto.